Muy buenas a todos gente, aquí estamos en un nuevo gameplay del infimus second zone y os estoy mostrando el maravilloso y sensual poder del vídeo maligno. Le damos una pluma ahí, le damos una altaga que es lo más normal del juego, por qué me disparan arriba no lo comprendo pero bueno. Como veréis, ya soy totalmente del karma maligno, es decir, ¡WOW! ¡Míralo están! Estas son las garras del destino, chaval, las garras de la desesperación, ¿dónde están? ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Mira! Vale, espérate que me he corrido. ¡WOW! 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 ¡Madre mía, estoy hecho un puto animal! Este es el poder del vídeo maligno, como decía, y ya soy del nivel de kármico infame y como veis, soy, tengo las garras de los demonios, es obvio. Mira, ¿veis este poder? Mira, ¡uh! Puedo planear, pero a lo mejor no es eso, ya veréis, mirad. Enchufo una pared, ahora en vez de alas de ángel tengo alas del demonio. ¡WOW! 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 Este lo he dejado loco, ya veréis. Voy a ser, soy el hombre invisible. ¿Y tú, tú, ¿qué quieres? ¡Tú, te voy a sacar las extrañas! Perfecto. ¿Me engolilo? Sí, la verdad es que me engolilo bastante. Vamos a despejar este distrito. ¡Uh! Y lo que decía, la mejora con este poder es que podéis volar, pero mirad, espérate, lo que he hecho para una pared un poco alta. Podéis volar, pero mirad, y luego podéis retomar el planeo, es decir, está muy bien. O sea, este de que voláis, y mirad, yo lo he hecho al balance y no me puedo caer, darlo muchísimo más tiempo, carme, cosa que me pide bastante. Vale, ahí están los enemigos y digo yo que te traes un poco de cabreo, así que es lógico, eh. Así que vamos a hacer una cosa que es... ¡BOOM! Ahí a lo loco, caemos no hay miedo, y ahora ¿qué hacemos? ¡Invoco a los demonios del infierno para que me ayuden! En esencia, el ataque kármico es más o menos igual, solo que ahora ya veré, la que digo, chaval, la puedes flipar. ¡BOOM! 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 Para de explosiones por todos lados, todo muy demoníaco, como me gusta a mí. Enemigos sonriterados y en general, ¿qué haces? ¿Me vas a pillar, bichón? ¡Hombre, por favor! ¡Buah! ¡Esto es... soy aquí! ¡Mira! ¿Ahora qué hago? ¡Ah! No quiero, voy a morir. ¡No! ¡No moriré! ¡Te saco las entrañas! ¿Por qué? Porque te lo mereces, ¿sabes? No has hecho nada bueno. ¡Tú, estate quieto! Y ahora, ¿esto qué es? ¡Uh! Allá es Invisible Men. Sí, 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 sí. Quiero decir que la invisibilidad dura menos, pero a cambio tienes poderes mucho más pegados, como por ejemplo, ¡Respenderle por la espalda y me cargo a tres de un golpe! ¿Por qué? Porque soy Iron Man, ¿sabes? Ahí hay otro. ¡No huyas! ¡No huyas de tu destino! ¡YUCO! ¡YUCO! ¿Eso qué es? No le he matado. ¡No, gente! Le he picado la espalda. A eso se le ha rascado un pelín. ¡Ah! Mira, me he cargado hasta el bote. ¡Perfecto! ¡Dios! ¡Vas a pillar, eh! ¿Quieres pillar? Espérate. Espérate. Gente, va a ser abandonar un segundo el poder del vídeo, pero es que ahora mismo no encuentro ni ese gilipollas. Están todos, ¿sabes? ¡Ya! O sea, ¿os estáis tranquilitos un poco ya? Lo digo desde el cariño, ¿eh? Cogemos el flamenco. Bueno, he de decir que ya tengo mejorado también el poder del vídeo al tope. ¿Y ahora qué hacemos? Podría destruirles la vida, pero no. Porque si estamos usando el poder del vídeo, estamos usando el poder del vídeo. Vale, había una rejilla aquí y no la he visto. ¿Eso hizo garrote? ¡Yuhuuu! A ver dónde hay una... una chisma de esta, como diría mi abuelo, para recargar aquí. ¡Joder, madre mía! Estoy hoy totalmente ciego. No veo nada. Cogemos el poder del vídeo otra vez. Ese... ¿Vosotros no habéis visto nada? Mirad. Es lo que os decía, ¿veis? Ahora puedo levantarme y este va a pillar. O sea, si todavía no lo sabes y si le diera alguno sería también mejor. Se está pillando, ¿eh? Ha pillado, bacalao chaval. Está bien pillar, hay que admitirlo. Esa cámara, antes de que empiece... ¡Bum! ¡Bum! Eso me ataca los nervios. ¿O no? ¡Ah, muy bien! Vale, perfecto. Madre mía. Cuando os digo que es que hay veces que no rindo, no rindo, no sé. ¡Buah! Y han caído las... las dagas de la desentracción y tú quemas. ¿Qué haces, puto loco? Te rasco ahí la espalda. ¿Y tú qué? ¿Tú qué quieres que te saca las entrañas? Te rindes, puto... ¡Acepto tu rendición! Y ahora, ¿esto qué es? No sé qué tengo que hacer. ¡Uuuuuh! ¿Veis cómo mola? Me va a tirar más el aire, es mucho más cheto. ¡Ahí me disparan! ¡Dios! ¡Estás tonto! Me quiere pillar también, ¿eh? Bueno, espérate que no sé qué he hecho. ¡Locura! Me puedo disparar siendo invisible. ¡Pum! Le saco las pipitas. ¡¿Sabes ya?! Ah, no, tal vez. Que se quiere pillar, ¿sabes? ¿Soy yo? Venga, lo que tú digas, se lo concedo. Más tu turno, no sé si no te lo ordenéis. Ya me dejaréis... Yo creo que no, eh. Todavía se van a... Están resistiendo. ¡Uuuuuh! Vale. ¡Pum! 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 ¡Ya la pum! ¡Ya está! ¡Pim! ¡Ah! ¡Esplota ya! ¡Pum! ¡Yuhuuu! Ahora salimos volando con el poder del vídeo. Es decir que este poder, antes te la era uno de los más random y la verdad es que es uno de los que más mola, Porque si lo sabes utilizar bien, te puedes, como es que digo, sabes, súper rápido Ya no hay discurso, muy bien, me parece bien Ahora voy a coger trocitos, muy bien Cojo el león, porque es una reventa de la historia, ¿sabes? He de decir que con estos sonidos así os volvéis locos Tendré que bajar nuestro primer, ¿eh? Henry de Futura, bueno, por favor, claro, le vamos a destruir antes esta torre ¿Por qué? Porque me he mirado mal Menos que había un gameplay del poder del vídeo, ¿eh? Madre mía, llevo de hacer un gameplay solo de todos los poderes, no me sale mejor Ahora, he pido con Tales otra vez, hasta coger el poder del vídeo Que aquí no hay, porque... ¿Qué es esto? Ah, no, vamos Vale, ¿dónde hay? ¿Aquí? ¿Aquí no hay? No, 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 Johnny, 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 no veo nada, Johnny Johnny, son todos las ceras paraólicas de Starface A ver, a ver, que estoy ciego, tío No veo nada, o sea... Buah, este salto me ha dado super pro Aquí habrá poder del vídeo, no me lo he compido antes, pero habrá Oh, yeah Como lo hay, vamos a aprovecharlo Mira, este, le voy a caer a flujo Esto se va a hacer en plan ¡CATAPUN! Tiramos las dagas antes de que puedan salir Las dagas de desesperación Ya estamos Y los tres sonidos es que no puedo atacar más los nervios ¡Gaña, cojones! A ver, tú Tate quieto, ¿sabes? Tranquilito He mejorado este poder Tate, tate, que estoy pillando un poco Mucho para lo que debería de pillar, porque yo no debería de pillar nada Estoy un buen jugador, todo mal ¡Madre mía, estoy intratable, eh! ¡Woooh! ¡Guay! Dios, me he vuelto loco, sí ¿Qué hablo, personificado? ¡Fuera de mi camino, pobres mortales! Sí, los he matado creyendo que eran enemigos Estoy ciego, ya os lo he dicho No es la primera vez en los peinceros Mira ¡Fumba! ¿Y esto qué es? Tú no huyas, coge, que te voy a quitar las coliosis de un golpe Mira, pum Ya no tienes el coliosis, ¿ves? Está encima que hago un servicio social La gente no me respeta, tío ¿Y qué vamos a hacer ahora? Pues, gente Oh, mira De momento Pegarle Una oscilla a este Ok, porque se lo merece bien Nos volvemos invisibles en su cara y este dice ¡Me rindo! No puede ser Tengo que quitar los órganos primero ¿A que hay un bicho de estos? ¿O me estoy volviendo? ¡Ah! Sí está ¡Madre mía, chaval! Anda que no Muy bien Me vuelvo invisible para coger esto Porque no sé si tiene un discóndito No lo cumple ¿Y qué hacemos ahora? Pues no lo sé ¿Qué cojones es esto? ¿Sabe? Vamos a ir aquí Y la vamos a liar ahí Pero vamos Aunque me dure tres cuartos de hora este vídeo Me da igual ¡Ah! El poder del vídeo dura mucho vídeo Gente, perdóname No he dormido mucho hoy Estoy un poco bonker Es bastante lógico en mí Y antes de nada Voy a hacer una pequeña cosa Que va a ser mejorar los poderes Hago una pequeña transición Y ahora volvemos Así que voy a mejorar los poderes Y ya estamos de vuelta ¿Veis? No ha durado nada ¿Y qué has mejorado, Henry? Pues... No lo sé He puesto más hojas sanguinarias De esas cósmicas ¿Y qué haces aquí? Pues me voy a caer a plomo a este Que es un hombre anuncio Que no tiene por qué anunciar nada En mi ciudad Mira, ya acabo de ganar un trofeo Me siento súper recompensado Con lo de los trofeos, tío Es flipante A ver No sé para dónde estoy yendo, eh O sea Como... ¡Ah! Henry ¿Sabes dónde se está yendo? ¡Oh! O sea Madre mía, chaval Le doy sin Mira aquí a este tejado de enfrente Que se van a quedar súper locos, chaval Este está ¿Dónde está Henry? Muerto, chaval Le he quitado A ver Espérate, espérate, espérate Necesito, necesito ¡Quiero huir! ¡No! Yo no me merezco pillar ¡Tú! ¡Eh! ¿Dónde va el pichón? ¡Fuera! Esto va por tu saco Esta es tu casa ¿Tú qué? Ando disparando ahí, eh Ahora cuando lo tienes de frente Tienes miedo, eh Mira ¡Tú también tienes miedo! Fíjate que si soy fuerte Le doy a través de una madera ¡Que no huyes! ¡Tú, chaval! Casi le doy una colleja Vale, gente No le veo O sea, estoy bien ¡Ah! No tienes que japatorear Es tú, amigo mío Solo tengo otras leña Vale, a ver Espérate ¿Me tiene el cacharro este? Que me hace más que volar Bueno Habéis visto Gran puntería Por favor ¡Hostia, tío! Campeándome Detrás de las macetas ¿En serio, tío? O sea, os he dejado O sea, ya está Eh La mejora esa que era Pues era de Oh, mira, está ahí ¡Noooo! Me voy a reventar La mejora era De tener Matadas Matacas sanguinarias Del destino Que son las malditas claves Era que hacemos ¿O no? Vale ¿Cómo? O sea, eso de tropezar Dos veces en la misma piedra Va conmigo completamente, ¿no? Voy a coger poder de vídeo Me encanta El símbolo ese de absorción Parece que el absorber es la vida ¡Chuu! Y Ahí hay otro ¡Madre mía, chaval! Eso ha sido sin apuntar Puto, yo estoy un poco Hasta en los Huevos Por no decirlo más Tamente Y hay un par de todo el mundo Madre mía ¡Bumba! Vale, chaval Lo manda a punter, ¿no? Hostia, estoy súper fuerte A ver ¡Oh! Es que decía que la espada Del destino era buena Las garras de la desesperación Son mejores, chaval Madre mía ¿Y tú qué? Que no corras Eso después te va a llegar la muerte ¡Patada! Qué bombola este juego, tío Bueno, pero la que me puedo liar ahí Mira, ¿habéis visto cómo aumenta el número de dagas? Pues os habéis quedado locos ¿Vosotros qué, eh? ¡Tos también queréis pillar! Aquí no se libra a nadie, chaval ¿Qué? 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 Ahora soy más poderoso Ahora estoy intratable, eh? Vale, si le diera alguno ¿Qué? ¿Eh? Ahora vas y lo tuitea Y esta que hace ¿Qué hace su vida ahí, mujer? ¿No te das cuenta que está inestable? Vale Vale, que... Yo te ayudo a bajar Ya está, ya has bajado, ¿sabes? Sí, la verdad es que soy un buen samaritano Vale, voy a coger poder de vidrio Y voy a arrasar ese puesto ¿Por qué? Porque en esta ciudad Manto yo ¿Sabes? No el D.O.P. Aquí no pude mandar el D.O.P. ¿Por qué? Joder, macho ¿Qué? ¿Hay gente en todos los tejados? ¿O cómo va esto, macho? ¡Jogones! Que los tejados son míos Vale ¿O no? Yo también sé compartir, eh ¡No! No quiero morir Mira, este grafiti lo hice yo ¿Dónde están? ¿Desde la buena esa? ¡Wow! ¡Has pillado! ¡Has galado! ¡Has pillado poco! ¡Has pillado poco! ¡Has pillado poco! ¡Has pillado! Me gusta el sonido ese Me hace un cortacésped Mira Mola un montón Vale Vamos a coger Ah, no Joder, macho Voy a hacer jugada estratégica Que es caer aquí a plomo ¿A qué me ha quedado espectacular? Pues venía a coger solo poder de vídeo No iba a hacer más ¿Que tendré que mejorar la capacidad Del poder de vídeo? Pues también O sea, no os voy a decir que no Bueno, esto si me sale bien Puede quedar muy peliculero, eh Me va a quedar bien Me va a quedar bien ¡Protafón! No, a tomar por saco Eso también Los enemigos están locos Diciendo ¿Qué cojones ha pasado aquí? ¿Qué cojones ha pasado? Pues que viene Henry Y viene con el poder del vídeo maligno ¿Esto qué es? ¡Yo os libero! Bueno, no La verdad es que no Les he matado Pero, hombre Detalles No, no detalles Están últimamente muy detallistas Yo libero a la gente ¿Que también les mato? Bueno, pero también De verdad Buah, chaval ¡Ah! ¡Me caigo! ¡No, por favor! Con este poder no te caes ¿A qué me ha quedado Para el Spiderman? ¿Qué es decir? Pues soy Spiderman Espérate que a lo mejor Spiderman Se cae ¡Uuuu! Y usamos el avance este cosmic Y he decidido Que vamos a hacer un graffiti No, si no antes Asustar a la gente Y pegar un... ¡Bum! Vale Estoy engolidadísimo Con este juego ¡Ah, no va por saco! ¡Bum! Vale A ver, bueno, gente Esperad que esto me puede quedar Muy espectacular ¿Veis? El humo ¡Bum! Y reboto como una palomita Buah, espérate Que estos dos van a pillar ¡Oh! Se se pilla en bragas Es abusar un poco Sí, y porque soy el hombre invisible No lo comprenderé todavía ¡Me voy a caer! ¡No! Por favor ¡Ah! Se ha caído otra vez ¡No! Vale Ahora sí Muy realista todo Me encanta Es una cosa cósmica Ahora mismo No veo por dónde voy Vale ¿Qué haces ahí? Pues dejar marcas en la pared Me ha quedado bonito ¡Yo no quiero paredes! Estoy últimamente muy violento Vamos a hacer un grafitaco Que es si tú me rascas la espalda Esto agitamos Agitalo Bueno, eso vale Esto es un poco Si raca Habiendo dado cierta mejora Estoy intratable con lo grafit La te... Ahí La verdad es que de malo La trajeta de atrás Mola un cachote Así que el color es un rojo Que no sé que tengo que pisar Porque da la mierda La toca del árbol Y estoy cerrado Si eso fuera así De real En la vida moderna Estaríamos todos Haciendo grafit Esto no puede ser un rojo ¿No? Hostia El grafiti mola un montón ¿Eh? Ahí yo pinto todo ¡Va! ¡A lo loco! Ya veis lo que tengo que hacer Hostia Pues mola un montón Está bastante guapo A ver Esto lo completa Porque es más chulo Yo puedo Y no sé Mola un montón de pintura Siempre hice lo mismo Me encanta En los grafitacos ¿Y ahora qué vamos a hacer? Gente Tengo indecisión Siempre me pasa lo mismo Primero Comerme un contenedor Del DUP Y me apaga la luz De la habitación Es mucho más épico Jugar así ¿Y qué hago aquí? Pues el monillo ¿Veis? Aquí agarrado Estoy en plan Tío ¿Por qué me ataca Todo el mundo? ¡Qué hostilidad! Que no me ataquéis Cojones De pato ¡Dios mío! ¡No! Me he quedado sin poder Esta es la cobertura Del coche Este es el vídeo Más largo Del infamous Bueno tío ¿Te quieres morir? Gracias Compañero Tú que no me mates Que no me dispares Puto loco No No quiero morir No No puedo No quiero y no puedo morir De verdad ¿Veis? Como no puedo morir Tengo el... Madre mía Chaval Estoy intratable con los reflejos Venga 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 Pichón En el aire Te la he llevado en el aire Mira ¡Pum! Puño de Thor Bueno Más bien de Thor Me pica el sobaco No No La verdad que no Tú tío O sea No lo entiendo O sea ¿Y para qué te la transportas? Mira Cómo odio a estas Que salten Que no te... Ah No te vas a rendir O sea Es que lo tengo clarísimo Déjame ir ¿Quieres irte? ¡Aquí no hay piedad! ¡Ojones! Tú tío ¿Ves? Toma chaval Han pillado Te cazan en el aire Y venga Vaya Echalos Ven ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah Quieren pillar, eh Está bien Está bien Quieren pillar Me parece correcto Bueno gente Espero que os haya gustado Este vídeo Bueno Madre mía Esa civil ha pillado De una forma muy cruel ¿Y qué vamos a terminar el vídeo? Vamos a liberar a esta gente De la opresión Voy a ver si puedo hacer una cosa A ver si me sale bien En plan ¿No? A ver ¿Otra vez? ¡Pum! Madre mía Venga Explota el mundo La que diga Madre mía Estoy intratable Últimamente ¡Uuuh! ¡Ah! ¡Muy hostia! Tiene mucho sentido Poner unas vallas Y luego un contenedor detrás Quizás es de lo más lógico Que he visto hoy Bueno gente Eh Lo he dicho Espero que os haya gustado Este super vídeo ¡Uuuh! Destructivo total Con las garras De la desesperación Que no te mate Tarde Te he matado ¿Por qué? La verdad Porque Este juego lo que te permite Ser muy cabrón O muy bueno No tiene término medio Ya veréis ¡Tum! 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 ¡No! ¡Mirones! Me parece muy bien Estoy totalmente de acuerdo Con lo que dice ¿Vamos a coger El poder del vídeo? ¡Yuuu! Vale Ahí hay gente Que quiere morir O sea Está pidiendo la muerte A Grito Yo le voy a caer ¡Soy el salvador! ¡Muy bien! O sea ¿Cómo no se han muerto todavía? Me lo estoy preguntando Pero vale ¡Bumba! Vale Tío Ahí está Que está prohibida A tomar por saco Tío ¿Te la has ganado tú solo? Chaval Venga Policías A mí A mí Que soy dancing road Por favor Chaval Eje Solo con la garra Podría estar tres años ¡Bum! Y para finalizar el vídeo Tú ¿Tú quieres ayuda? Sí Yo te ayudo Te ayudo a morir Para finalizar el vídeo Iba a matar a ese un granuncio Pero ha huido Así que le reviento ¡Hombre! ¡Qué puto crack que soy, chaval! Quiero ver una cosa O sea Sinceramente No le afecta tanto el disparo Yo creo que le afecta A poco Lo que decía, gente Que ya no sé Me distraigo con dos de pipas Y no puede ser Tú que casi me atropellas Puto gilipollas Casi me atropellas Pues vas a pillar Por intentar atropellarme, tío La verdad es que me intento atropellar Esto hay que decirlo Porque me he puesto en el medio de la calle ¿Sabes? Pero yo puedo Soy del sin road Y puedo hacerlo A ver Os queréis estar quietecitos ya Con el que nos parece que no aprendéis A ver, a ver, a ver Tienes una luz Es muy bonita Pero no me gusta Así que aterrarí en todo el coche Gente, te estáis viendo Que estoy últimamente Muy lastimil O sea, no sé qué cojones Me he tomado hoy ¡No! Muy bien Le he hecho un tatuaje en la cara Soy un puto crack Madre mía, gente Voy a dejar este vídeo Porque se me está yendo de las manos Estoy muy desmadrado No sé qué me habré tomado hoy ¡Buah! Madre mía, chavales Se ha pillado Y lo que decía, gente Darle al like al favorito Si os ha gustado el vídeo Compartirlo con vuestros amigos Y este es un graffiti Que la verdad Es uno de los que más me gustan Así que con esta imagen De un pulpitito Agarrando un barco Espérate Voy a ver Si voy a hacer una cosa ¿Veis? Hostia Se queda lo del vídeo Y me pica la oreja ¡Ajá! Vale, ya Bueno, gente Lo que decía Si os ha gustado el vídeo Darle un like Tu cojones ¿A qué aspiras? O sea O sea Hay un gilipollas ¿Sabes? ¡Dios! ¡Ya estáis! Pero Tú vas O sea ¿Ya? ¿Eh? ¿Ya? No, no Lo pregunto ¿Sabes? Vale, encima destruyo Madre mía De hecho No puedo ser tan bueno No, te voy a sacar A que entraña Chavales Una cosa compensa A la otra Entonces ¡Dios! Que te estés quietos Que se ha destruido Solo las drogas Que no he hecho nada más Vale No sé qué me pasa Pero las despedidas De los vídeos Nunca los despido Mancha No sé cómo cojones Lo hago ¡Woo! ¿Qué? Madre mía Ese salto Se ha dejado locos ¿Eh? ¡Woo! No sé qué cojones Ha pasado ¿Has bloqueado el mundo aquí? ¡Woo! ¡Qué! ¡Hostia! Gran realismo Le puedo matar A través de la valla Pero no puedo romper la valla ¡Woo! Mira, este Tú tienes un poco de escoliosis Hijo Yo te lo arreglo Tú tranquilo Ya el último Y para despedir el vídeo Darle a like Al favorito Si os ha gustado Compartidlo con vuestros amigos Si no queréis Que os arranque la columna Como a ese hombre Y hasta luego ¡Yuhuu! No, en serio gente Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!